Yo gano con Zavala porque creará una nueva ciudad universitaria. Nosotros ganamos con Zavala porque tendremos internet y computadoras gratis. Yo gano con Zavala porque habrá capacitación para el trabajo. Así ganaré más. Yo gano con Zavala porque habrá más becas para seguir estudiando. Yo gano con Zavala porque creará el seguro contra el desempleo para nosotras. Con Zavala, ¡vamos a la segura! Puebla Gana con Javier López Zavala. ¡Gracias!